Si somos guerreros de paloparrupa Si somos guerreros de paloparrupa De paloparrupa, de paloparrupa Si somos guerreros de paloparrupa Que yo no sé por qué piensas más de mí Si yo nunca pienso más de mí Si somos guerreros de paloparrupa Si de frente me saluda Porque le falta me trupar Si somos guerreros de paloparrupa La princesa no se romperá Tampoco se vete nunca Si somos guerreros de paloparrupa De paloparrupa, de paloparrupa De paloparrupa De paloparrupa De paloparrupa